El encargado de la policía departamental en la terminal de buses de La Paz, el suboficial Eloy Moldirecona, ha informado que hay la instrucción de que no salga ningún bus por el bloqueo que se está realizando en la ciudad del Alto. No hay salidas a ningún departamento del país, ya se han cortado por el bloqueo de la ciudad del Alto y hasta el momento no están saliendo ningún bus. Hasta que no nos llegue el comunicado tal vez hay una ruta alterna, recién lo vamos a autorizar, si no tendría que nomás suspenderse la venta de pasajes. Y los pasajeros sorprendidos con una medida que les impide trasladarse a sus destinos. Es un perjuicio grande, amoroso, esos bloqueos que hacen. No sé, ¿hasta qué hora estaremos aquí? Estamos esperando justamente y un poco perjudicados por este tema. Y pues bueno, hay veces acá en la ciudad de La Paz, como es la ciudad centralizada de Bolivia, nos perjudican bastante, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Hay gente que no entiende en estos temas y hay cosas que no se pueden realizar, ¿no? Sí, ojalá puedan solucionar ese tema y puedan suspender.